Y esta canción es para ti madre querida, para ti madrecita adorada, tu hijo el guay tarino, Williams Burras, que canta, escúchalo. Madrecita linda, madre adorada, solo hay una en esta vida. Madrecita linda, madre adorada, solo hay una en esta vida. Quierelo, ámalo, como nadie lo amó, abrázalo, bésalo, aunque por última vez. Quierelo, ámalo, como nadie lo amó, abrázalo, bésalo, aunque por última vez. Solo hay una en esta vida, pa' todas las madrelinas. Madrecita linda, madre adorada, solo hay una en esta vida. Madrecita linda, madre adorada, solo hay una en esta vida. Quierelo, ámalo, como nadie lo amó, abrázalo, bésalo, aunque por última vez. Quierelo, ámalo, como nadie lo amó, abrázalo, bésalo, aunque por última vez. Tal vez sea la última vez, tal vez no quede nada de ella, corre, tirarse, se acabará, el sufrimiento lo pagará. Tal vez sea la última vez, tal vez no quede nada de ella, corre, tirarse, se acabará, el sufrimiento lo pagará. Y vamos gozando, vamos bailando, ahí. Eso mamita, eso mamita, eso mamita, así, así, así. Gózate ahora, ajá. ¡Mai! ¡Mai! ¡Chauca! Esa bofitita, mírala, 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 cómo baila. ¡Baila, William Corras! ¡Mira tu madrina, cómo se goza! Para mi madrina María Gutiérrez y el pozo Alfredo Rojas Por el mercado de Arenales ¡Eso! ¡Va, va, va la carana! ¡Vamos chiquita, chiquita! ¡Eso! ¡Eso! ¡El conquistador del amor! ¡Como se luce! Y para ustedes, señoras y señores Gracias al extraordinario marco musical Los conquistadores del amor ¡Gracias!